Concluye la fase diocesana de la causa de beatificación de Cipriano Martínez Gil y 55 compañeros, entre ellos sacerdotes diocesanos y familiares. La clausura estuvo presidida por el cardenal Carlos Osoro en la colegiata de San Isidro y a ella asistieron numerosos fieles, además de familiares de los mártires. El obispo auxiliar y responsable del área de santidad del archidiocesismo, señor Juan Antonio Martínez Camino, recordó sus biografías. Por su parte, el arzobispo de Madrid mencionó unas palabras de San Juan Pablo II sobre los mártires y destacó que fueron capaces de amar sin límites. ¿Qué alegría sentimos cuando estamos junto a hombres que, de una manera clara y patente, miembros del pueblo de Dios que sigue caminando, saben mirar o saben mirar con los ojos del Señor y saben hacer verdad lo que hace un instante, os decía. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Para nosotros, estos siervos de Dios son, serán, santos de la puerta de al lado. Así llama el Papa Francisco en su exhortación apostólica, a esas personas que, aunque no son santos oficialmente, sin embargo, sí que lo son por su cercanía y por la perfección que de ellos tienen sus vecinos, sus amigos, sus familiares.